Saluditos a mis amigos de primera edición. Hoy, como prometido, le traemos lo último en tecnología para su otra mitad. Y comenzamos con este divertidísimo televisor rosado de la marca Scepter. Tiene tecnología LED y además que es sumamente liviano, así que perfecto obsequio para San Valentín. Por otro lado, si usted es usuario de los teléfonos Android, tenemos este app sumamente especial. Se llama Kiss My Valentine, que como puedes ver, tiene un conteo regresivo para San Valentín. Así que es sumamente genial y lo mejor de todo es que es gratis. Por otro lado, tengo estos que son unos cases justamente para el iPhone 4, que están sumamente geniales, ya que tienen cristales Swarovski, tienen un diseño bien especial, vienen en diferentes colores, así que genial regalito. Por otro lado, si usted es un aficionado de los videojuegos y tiene el iPad, este producto es para usted. Se llama el iCade, que básicamente te permite colocar tu iPad justamente en el centro y disfrutar de videojuegos. Así que genial. Por otro lado, si usted lo que quiere es excelente sonido, estos audífonos son para usted. Son de la marca Vimora y como puedes ver, tiene una chapita justamente aquí con un corazón. Esas chapitas son intercambiables y se pueden cambiar y personalizar a su gusto, así que genial. Por otro lado, si usted es un aficionado a los deportes, entonces estos son para usted. Justamente van colocados detrás de su cabeza, no tienes cuerdas y tienen tecnología Bluetooth, así que perfecto para hacer ejercicios. Por otro lado, si sus aventuras lo llevan al agua, estos entonces son para usted, ya que son unos audífonos que entonces lo permiten llevar debajo del agua. Así que van colocados justamente en su máscara, así, y entonces puede escuchar música debajo del agua. Por otro lado, tengo estos audífonos que son portátiles y entonces pues puedes escuchar música y llevar la serenata a donde estés. Este también es otro que es un poquito más grande, pero tiene tecnología AirPlay, que es lo último en tecnología para la gente de Apple, que entonces te permite no tener conexiones de cuerdas ni demás, así que genial. Y por otro lado, para aquellos que no quieran comprar una mascota en este San Valentín, pues tienen este adorable conejito, que como puedes ver en pantalla, está bastante gracioso y tiene un botoncito justamente en el frente. Tiene una camarita justamente aquí, no sé si la puedan apreciar, pero básicamente él te está mirando, te está escuchando, tú le puedes preguntar preguntas de Google y te las busca y también puede tocarte música, así que sumamente genial. Bueno, eso es todo para mí para hoy. Feliz día de San Valentín, ahora de vuelta a los estudios. Feliz día de San Valentín, ahora de vuelta a los estudios.